Voy a hacerte una serie de preguntas, contesta con sinceridad Tu consumo de alcohol ha aumentado recientemente Así que estás oyendo cosas que no te parecen muy reales Son las veces más tardes del parque Smoking with y kawamans en balde Estoy rodeado del humo y sus bailes Para volver nunca es demasiado tarde Son las mismas tardes del parque Smoking with y kawamans en balde Estoy rodeado del humo y sus bailes Para volver nunca es demasiado tarde Así me paso mis días, mis noches Soy más de escribir que de algún deporte A veces fumo a solas sin esperar que lo notes Y otras me pierdo al abismo de tu escote Y hasta entonces hoy solo busco arte Tengo mi café y poesía para darte No cargo un peso ni nada que regalarte Pero hasta la fecha no he pensado en dejarte Ya estoy lejos de estar en forma Y de mi pasado solo soy la sombra Al menos para ti y eso no importa Hoy en día cuido lo que sale de mi boca Y cuantas locas aún me recuerdan Contando por ahí historias que no son nuestras Ya me tocó ganar y perder la apuesta Y sé de algunos allá afuera que me detestan No soy de protestas pero vivo libre Creo en la revolución y el oído sensible Soy de esos que están bien cuando escribe Y creo que la vida no es pa' vivirla triste Pregúntale a mis viejos, ellos me han visto Estar ebrio en el parque y rapear por instinto Perdí la cabeza con botellas de pisto Pero algunos ante mi perdieron el invicto Nada es distinto hasta la fecha Solo son resacas y tu olor en mi cabeza Nada es distinto hasta la fecha Solo son resacas y tu olor en mi cabeza Son las mismas tardes del parque Smoking weed y caguamas de balde Estoy rodeado del humo y sus bailes Para volver nunca es demasiado tarde Son las mismas tardes del parque Smoking weed y caguamas de balde Estoy rodeado del humo y sus bailes Para volver nunca es demasiado tarde